La Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que preside el Máster Jorge de Marchi y Séptimo Dan Internacional, invita a la comunidad en general al 19º Torneo Internacional Club Regatas Corrientes, que se llevará a cabo este domingo a partir de las 8 horas en el Estadio de los Sueños. Más de mil participantes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina se lucirán en las distintas áreas haciendo gala de lo mejor de este noble arte. Las categorías infantiles de exhibición contarán como siempre con el mejor público, el de todas las familias que se darán cita para ver los avances y logros de estos pequeños participantes. Las competencias en luchas y luego en TUL darán inicio con los GUPS para seguidamente continuar con los danes individuales y por equipos. El acto central con la presencia de autoridades provinciales y del Club Regatas Corrientes se realizará a las 11.30 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!